Que estoy triste, a veces no es fácil, este, a soportar duerme. No, no, no aterrizaba ayer todavía, pero hoy que llegaron las flores, la verdad es que la casa está tan linda, llena de flores, de buena energía, de tanto cariño de la gente que yo no me lo esperaba, la verdad, que tanta gente me mandara cosas tan lindas y me dijera cosas tan lindas. Dios, lo agradezco y les pido a todos los que me están viendo que recen mucho por mi hijo y que recen mucho por nosotros para que podamos tener valor. Y le pido a Dios, a todos los que me están viendo, que sus hijos los vean crecer, los vean casarse, los vean tener nietos, los vean triunfar y que sus hijos los entierren a ustedes. Porque no hay dolor más grande que enterrar a un hijo y pasar por este dolor tan grande. No se lo deseo a nadie. Que Dios los bendiga, que los guarde en la palma de su mano. Dios te regaló y te prestó un ángel, pero también te regaló un nieto, un nieto lleno de luz. Sí, nuestro nieto, el hijo de Imelda, de muy mío. Hablando de temas curiosos, con la partida de Julián Figueroa se revive la leyenda acerca de una maldición que acecha a la familia desde antes de que partiera Joan Sebastián. ¿Mito o realidad? En el siguiente video te lo aclaramos. ¡Gracias!